Que logra que algo nos emocione Que es lo que lleva a que la gente haga lo que hace Que nos lleva a buscar Y que nos lleva a seguir buscando Cuando ya encontramos Que nos pasa cuando descubrimos que algo muy pequeño Puede darnos tanta ayuda Será eso lo que hace que algo con 100 años de vida Tenga todo tu voto delante Tenga todo tu voto delante